Nosotros nos dedicamos a hacer alegorías, cargos alegóricos para carnaval. Entonces tenemos un equipo ya formado por amigos de Brasil y argentinos. Somos de la zona de Paso de los Libres, o sea que el contacto que tenemos con ellos es permanente, especialmente en la época de carnaval. ¿Qué es lo fundamental que ustedes se ponen a organizar como equipo cuando dicen bueno, vamos a hacer tal cosa en la carroza? Bueno, primeramente definimos el enredo, qué es lo que pretende el enredo, de qué parte del enredo podemos sacar las mejores piezas para armar un carro alegórico, para tener una buena composición, un buen equilibrio, porque eso el jurado desde el punto de vista técnico lo tiene muy en cuenta. Las terminaciones, que ellos son unos maestros en la parte de terminación y le dan mucha importancia a ese sector. Yo hago esculturas, me dedico a hacer las partes de esculturas. Él con otro amigo se dedica a hacer toda la parte de aderezo, lo que vos puedes ver de trabajo con telas, forrado de esculturas. Entonces estamos un poco distribuidos los trabajos, ¿no es cierto? Tenemos otro chico que trabaja en la parte de fibra, nosotros trabajamos con mucha fibra, principalmente porque es un material mucho más durable, en el sentido de por ahí estar en la intemperie, o por ahí para que se rompe menos. Bueno, vos sos de Brasil. Sí, brasileño. ¿Cómo vivís el carnaval en la ciudad de Concordia desde adentro? Porque estás acá en el taller. Sí, vivo afu, ¿no? Porque cada trabajo que você realiza, para nosotros, brasileños, es igual. El carnaval ya es un carnaval universal, digamos así. En Concordia pasa lo mismo. ¿Es una pasión para vos el carnaval? Sí, sin este carnaval a gente no vive en el Brasil, ¿no? Y ahora fuimos exportados para acá, para Argentina, y estamos quedando muy bien.